¿Qué pasa si Lanús derrotó Independiente y está en los cuartos de la Copa Argentina? Sí, la verdad que muy bien. Sabíamos que era un partido duro, pero bueno, un sacrificio. ¿En lo personal qué representa marcar tu primer gol en el club? Algo muy importante. Hace bastante los partidos y bueno, gran confianza para conseguirlo. ¿Cuál fue la grave del triunfo? No, estoy metido constantemente, perdón de presionar y bueno, me harto por el equipo. ¿Para qué crees que está Lanús en esta Copa Argentina? No, paso a paso. Yo creo que estos partidos son en las finales, donde cometes errores y que es afuera, bueno, hasta el final espero.